Toma puñetada, agua y agua, saltando coches pa' fregar En ese maforo cualquiera, una anónima tributa A tu estuflado a las palizas, al frío y a perseverar A comer nada y de lo mismo, ya no hay edad para jugar Y vales menos que la moneda que te da Todos te dan la espalda a tu realidad El calor depende de la lástima de los demás Siempre para adelante y nunca para atrás Sus menciones fueron creciendo, hace su mente la vieja ya Se fue venciendo y consumiendo, de todo y sin seleccionar Él era un hijo del destino, con esta tierra de oscuridad A su hijo llegó la muerte, esta maldita enfermedad Y vales menos que la moneda que te da Todos te dan la espalda a tu realidad Tu calor depende de la lástima de los demás Siempre para adelante y nunca para atrás La muerte de los demás